¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video hoy les voy a traer un tremendo tutorial para que puedas conseguir diamantes totalmente gratis para Free Fire Así que si eres nuevo en este canal te invito al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido La segunda parte la sacaremos cuando este video llegue a más de 1500 likes Así que el día de hoy vas a conocer 3 aplicaciones las 3 mejores aplicaciones bueno, en sí existen más pero eso lo van a ver cuando lleguemos a los 1500 likes Así que vamos a empezar con lo que es este tremendo tutorial La verdad es súper sencillo de utilizar estas aplicaciones ya que les voy a explicar cómo funcionan paso a paso y finalmente cuando termines de ver lo que es este tutorial yo te aseguro de que sí o sí de este canal no te vas sin haber conseguido tarjetas de la Google Play totalmente gratis dinero para PayPal o simplemente diamantes Así que ahora sí pasemos con estos pequeños consejos trucos y aplicaciones que les voy a recomendar Para hacer lo que es este método vamos a utilizar una aplicación el link de descarga de esta aplicación se las estaré dejando acá abajo en el primer comentario para que simplemente le des un clic y ya la puedas instalar automáticamente Así que una vez que ya hayas instalado lo que es esta aplicación aquí simplemente vas a poner lo que es tu nombre tu número de teléfono y un código el código que tienen que poner es el que les está apareciendo ahorita mismo en pantalla una vez que lo pongan les van a dar puntos, moneditas totalmente gratis que estas moneditas es igual a dinero así que aprovechen esto porque es limitado si no estoy mal así que ingrésalo y después le vas a dar clic en Submit para empezar a usar lo que es esta aplicación entonces una vez que ya iniciaron sesión ingresaron lo que es ese código ya vas a tener puntos que finalmente los podremos cambiar por diamantes pero vamos a explicarles cómo es que puedes tú obtener más puntos y así conseguir lo que son más diamantes en realidad es súper sencilla de utilizar lo que es esta aplicación por lo cual nos vamos a ir a esta opción del regalito nos vamos a ir aquí a Play y simplemente por jugar tú vas a obtener más puntos y al final los vas a cambiar por dinero vamos a esperar a que en estos momentos empiece a cargar intentaré no hacer tantos cortes en lo que es el video porque luego me dicen no que tus videos no funcionan que cuando haces cortes obtienes los diamantes y cosas así entonces pues pueden ver que estas aplicaciones se mantienen por publicidad así que no tengas ningún problema vamos a esperar a que termine lo que es esta publicidad el anuncio y empezar a jugar este juego es súper sencillo la verdad yo estoy utilizando ahorita un emulador por lo cual va a ser un poco más complicado de que pueda jugarlo pero simplemente por jugarlo tú vas a obtener más puntos y los vas a cambiar entonces yo les recomiendo que le dediquen no sé unos 5 minutitos al día 10 minutitos al día y así vas a ir obteniendo más puntos ahora no solo está lo que es esta opción si nos vamos al Lucky Draw aquí va a ser igualmente una sección de pues suerte se le podría decir así de hecho así se llama vamos a esperar a que aquí terminemos este anuncio quitamos esto y aquí simplemente le daremos al botoncito rosa al botoncito en este caso yo ya estoy participando porque ya había pues claramente probado esta aplicación anteriormente pero simplemente le vas a dar click al botoncito rosa y ya vas a poder participar en lo que es esta aplicación igualmente aquí hay muchas más cosas si nos vamos a Claim aquí tienes que compartir la aplicación y todo eso simplemente compártanla aquí por hacer algunas pequeñas tareas pueden ver que por usar lo que es esta aplicación nos dan 50 puntos, 100 puntos y así es simplemente hacer eso haciendo estas tareitas tú vas a conseguir dinero para conseguir tus diamantes ahora una vez que ya conseguiste lo que son varios puntos lo que vamos a hacer es retirarlo por diamantes como hacemos eso Kevin es súper sencillo simplemente nos vamos a ir aquí al muñequito nos vamos a ir en este caso a YouWallet y claramente pues está saliendo un anuncio vamos a esperar a que termine este anuncio tengan mucha paciencia porque esta aplicación de esta manera monetiza y de esta manera también nosotros ganamos ingresos así que vamos a esperar aquí que nos cargue la wallet para retirar lo que son los diamantes y poderlos obtener en nuestra cuenta personal aquí creo que se medio bullo y en este caso le vamos a dar en Rhythm No para canjear lo que son estos puntos ahora aquí viene lo bueno pueden ver que no solo existe lo que es retirar dinero por Free Fire sino que hay muchos pero muchos juegos aquí no vas a necesitar cuenta de Paypal no vas a necesitar tener una cuenta de Google Play o cosas así simplemente le das clic en Free Fire te va a pedir lo que es tu ID vas a ingresar el ID de tu cuenta de Free Fire y en aproximadamente unas 24 horas te llegarían lo que son los diamantes pueden ver que aquí están 50 diamantes 100 diamantes por lo cual es súper sencilla de utilizar yo les recomiendo esta aplicación es súper buena aquí simplemente vas a poner lo que es tu ID y ya te van a llegar tus diamantes en menos de 24 horas vamos a pasar con lo que es esta segunda aplicación esta aplicación de verdad yo se las recomiendo a full es súper buena una vez que ya descargaron la aplicación e iniciaron sesión se van a ir a donde dice yo aquí en yo igualmente van a poner en donde dice ingresar el código de invitación ¿para qué? para que les den puntos extra moneditas extra y ya sea mucho mucho más sencillo canjear sus diamantes para su Free Fire así que el código que tienen que poner es el siguiente 23602451 ahí está 23602451 aquí simplemente le darían clic en enviar y ya automáticamente tendrías 8000 monedas este método les voy a explicar súper rápido ¿por qué? porque ya sacamos un tutorial a fondo sobre esta aplicación si no ha sido a ver lo que es este video se los estaré dejando allá arriba o simplemente aquí abajo en la descripción así que pues es simplemente leer si quieres leer en realidad esa aplicación se trata de eso pero no se preocupen porque simplemente entraríamos a post abajo hay un circulito naranja simplemente es pues bajar subir así simplemente y se va a empezar a llenar lo que es el circulito una vez que el circulito ya se llenó vas a obtener monedas y vas a ir obteniendo muchas muchas más monedas así que mira nos detemos a este bajamos subimos un poquito yo les recomiendo que la verdad lean lo que dice para que sean un poquillo informados si no les interesa pues simplemente se van a otro en este caso nos vamos aquí en entretenimiento no sé nos vamos acá y pueden ver que pues bajas subes y se va a empezar a llenar el circulito una vez que ya se llenó el circulito ya vas a poder retirar lo que es tu dinero así que simplemente te vas aquí a donde dice yo le das click en el botón de retirar sale un anuncio no se preocupen y aquí ya podrás retirar lo que son tus ingresos hey brother si te está gustando este video suscríbete crack suscríbete hay que llegar ya a los 100 mil suscriptores brother suscríbete que estos videos no los vas a ver en ningún otro canal así que yo te invito a que te suscribas vamos a pasar con lo que es esta tercera aplicación igualmente el link de esta de esta aplicación se las estaré dejando acá abajo en los comentarios o mejor dicho pues sí en los comentarios aquí una vez que ya iniciamos sesión vamos a darle click donde dice todos los días para obtener lo que son estos puntos a diarios yo te recomiendo que entres a diario de esta aplicación para que obtengas tus puntos y puedas canjearlo vámonos a la parte donde dice mirar videos vamos a dar click aquí en mirar videos y aquí por ver publicidad tú vas a generar ingresos yo te recomiendo que a lo mejor si estás haciendo la tarea verdad si haces la tarea pongas al lado tu celular y pongas a ver estos tipos de publicidad para que para que tú estés haciendo la tarea mientras ves esos videos y mientras se hace solito pues ingresos hacen solitos puntos así que pues estos anuncios por lo regular dilatan unos 15 20 segundos y por ver esta publicidad vamos a obtener ingresos también si nos vamos a donde dice nuevas encuestas súper simples podremos contestar encuestas para pues generar ingresos perdón si digo mucho ingresos pero pues es que es así esto por hacer estas cositas tú puedes generar dinero así que aquí simplemente es contestar encuestas mirar videos si nos vamos en lo que es premios gratis pues aquí pueden ver que por esperar 60 segundos tú vas a obtener más puntos que esos puntos es igual a dinero así que por esperar vas a obtener dinero así que yo te recomiendo que utilices esta aplicación todos los días a lo mejor este video si hace un poco largo intentaré resumirlo lo más posible así que esto es así de sencilla esta aplicación yo les recomiendo que la utilicen para retirar su dinero se van aquí donde dice 34 en este caso pues 34 QT 34 puntitos en tu caso pues te puede salir más o te puede salir menos y puedes canjear lo que es tu dinero por tarjetas de la Google Play simplemente le darías un clic y si no estoy mal te llegaría la tarjeta de la Google Play a tu correo o si no te la darían directamente así que yo te recomiendo que utilices demasiado esta aplicación hasta acá iré dejando este video espero que realmente les haya gustado si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y nos vemos en la próxima chao chao antes de que te vayas te invito a que vayas a ver lo que es este tremendo tutorial y digas hey vengo de cómo obtener diamantes totalmente gratis para que te salude en uno de mis próximos videos bye bye chau 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 chau